Bueno, para decirle a toda la nación argentina que desde Río Turbio nos ponemos al frente de la lucha contra el gobierno de Mauricio Macri, que lo único que quiere es achicar al Estado y que lamentablemente lo único que está haciendo es traer un perjuicio muy grande a nuestras comunidades. Lo acusamos de la muerte de nuestro compañero San Juan, que por esos malditos telegramas se murió. Tenemos un compañero enfermo, atacaron las embarazadas, las mujeres, no tienen ningún tipo de prejuicio para dejarnos sin trabajo. Esta lucha es por la vida de los pueblos, por la dignidad, el pan, el trabajo. Y le decimos al gobierno nacional que los trabajadores sabemos qué hacer con el yacimiento para que toda la gente no se quede sin trabajo en esta comunidad. Así que decirle a toda la comunidad y al pueblo argentino que vamos a resistir, vamos a luchar hasta las últimas consecuencias. Queremos la reincorporación de nuestro compañero y basta de despido.